La fortuna favorece a los valientes Tengo alguien a quien cuidar y voy a hacerlo con mis dientes Vengan los reateros, presidentes, abogados, oficiales, la munifa, la civil o nacional Tengo el coco cargado de ira, soy alguien dulce Pero esta vida es una mentira Quémame la sangre para que esta fuerza sea tu herramienta Cuando temas que todo el mundo te mienta Tengo en algún piso un soldado con la sonrisa empujada Porque teme que la sangre les invada Frio como un sable contra una sociedad que no respeta Para Copi, para Nur y para Keta Solo vendo sueños que en sobredosis se vuelven pesadillas Y palabras que afiló como cuchillas Y pues en Imarca, no sabía todo el puto barrio Soy el niño más chulo del Santa Marca Salto de esta barca, entre calle y opio solo veo sueños Porque dentro de un morgue hay un niño pequeño que no muere nunca Y eso que habrá después de esta vida con el ojo de rap Apuesto sobre el nuca, soy un sinsentido Pienso como un puto delincuente y amo como un puto niño consentido Eres la resentida, no confías en nadie por el barrio Porque uno de ellos da mega bolsida Mira a los ojos a este mundo, envíete de él en su cara Mira, plati, si tus sentis están cara Soy un vagabundo de esos que ya no extrañan sus dientes No es porque se quedaron llamadas al suelo de pollo de sus mentes No ha pisado un león, un perro no deja huella Mi orgullo como mi polla que no la cabría entera Qué mala es la soledad cuando es impuesta y esta es mi respuesta o mi psicóloga Te puedes dar a la droga, te puedes dar al alcohol Puedes invertir en algo el odio que te surgió Cuando la persona a la que amabas te mintió Traicionó tu confianza y tú te sentiste humillado Me has jodido, me has matado Pero sigo vivo tras meterme dos chifaros Me salió caro el joder contigo Y no lo digo cariño por el chito sino Con haber cogido un cacho de mi Y tratarlo como quería su señora merecise Mi amor, no entiende de billetes Guardar amor porque no queda más cojones Es que si no lo mandaba tu al garete El hijo puta ese le metía un tiro en la frente Hoy sin embargo me levanté diferente Con la folladura como fría tenía la mente Es un ente, un especímen, se puede volver Una hiena, aquella que conociste, Virgen Te lo dice a un rapar sublime En mi currículum vida y desde los seis hasta de diez tocando timbre ¿Por qué no me contratas? Solo sé elegir mal, meter la pata Vislumbrar un grupo, catalogar si son ratas ¿Qué vas a esperar si entre ellos se traicionan? ¿Qué vas a esperar si? ¿Qué vas a esperar si se traicionan?